A ver, dale. Va a salir el sonido, ¿verdad? ¿Yo quién soy? A ver, quita el cable. ¡Hijo! ¿Qué tal? Vamos a presentarlo. Hola, me llamo Héctor. Espérate, pero no se dan de golpe, tío. ¿Por qué me voy a decir? Me llamo Héctor, vivo en Japón. Y vivo en Japón. Y tengo una web. Y aquí te dedicas en tu vida. Cuenta algo, tío. La gente lo conoce. Que no, que no saques esto. Esto es un desastre. Vale. Bueno, vamos a hacerlo bien. Una, dos. Ya. Vale. Empieza tú, entonces. No. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Rodrigo. Y, bueno, me conoceréis en internet como Zordor, quizá. Y, nada, pues estamos aquí en The Geek and the Freaky. Estamos en The Geek and the Freaky, segundo capítulo. No hemos muerto todavía. ¿Quién eres? Yo soy Héctor. Tengo un blog en internet también. ¿Voy se llama tú? Y tengo un Twitter account que se llama Kirai. Me podéis seguir en Kirai. Sí, me podéis seguir. Y el cámara, el cámara, el cámara de Carlos, lo podéis seguir en Twitter con Katz. Y hoy tenemos un invitado especial que le conoceremos. Tenemos un invitado especial que nos va a hablar de cosas secretas. Nos va a hablar de Street Fighter. Secretas. Secretas. Hemos recibido mucho feedback del primer capítulo. Sobre todo relativo a este tema. Relativo a que todo el mundo se piensa que estamos bebiendo. Nos están preguntando qué bebemos. Y hoy nos vamos... Directamente nos dicen que dejemos de beber alcohol. No, que no es alcohol, que no es alcohol. Yo estoy... Hoy hemos ido... Hemos comprado unas bebidas... En Japón hay muchas bebidas extrañas. Hay bebidas raras, energéticas y cosas raras. Y hemos comprado unas cuantas para enseñarlas. Yo estoy leyendo... Estoy leyendo, no. Estoy bebiendo un lemon tea. El lemon tea... Este es... Un té normal. Y Rodrigo está bebiendo... Zumo de melocotón. Zumo de melocotón. Este tiene 4%. Este es un cóctel de estos para... Para relajarse. Para relajarse, sí. Y luego nada, pues otras bebidas, té... Este tipo de cosas. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué has traído? Tú habla de esto. A ver. ¿Tú qué sabes? Esta es otra bebida típica energética que hay en los... Esta existe desde los años 70. Es una tip... Asquerosa. Por eso tiene... Pues se nota por el logo. Es un logo setentero. Logo de la era Showa. Que dicen los japoneses. Y esto... Si ves anuncios viejos de Oriname en sí. Esta es una típica. ¿Oriname? Entonces esto es como un Red Bull japonés. Y aquí tenemos otro Red Bull japonés. Y luego se lo vamos a probar. No estoy mirando. Ah, no. El Red Bull japonés de verdad es este. El Real Gold. Es el Real. El de verdad. Esto es bueno. Este es el auténtico. Que es como un Red Bull. Pero le sale a mitad del precio. Y menos. Y luego está... ¿Qué me ha costado? ¿58 yenes este? 58 yenes. Este como... Bueno, como 60 céntimos de euro. Sí. Y más o menos todos igual por ahí. Son barateros. Y... Y nada. Esto es lo que se beben los Salari Mans a salir de trabajar. Y luego está este. Que este parece... Este no lo conozco. Este es nuevo. ¿Lo has comprado? No sé. Era... Porque este tiene... ¿Ves? El numerito este en grande suele significar... El poder que te da. Este es el número de miligramos de taurina, creo. Pero vamos a confirmar. Sí. Son 2000... No vale para una mierda. 2000 miligramos de taurina de esas. Entonces te puedes comprar diversos niveles. Y ya está. ¿Tenemos más? No, ya está. Bueno, el café. Ah, este no es café. Eso es té con leche. Pero quería comprar café y me he confundido. Pero... Té con leche. Es casi el mejor café que puedes comprar. Hay algunos que están buenos. Sí, sí. Algunos que están muy decentes. Están muy raros. Y baratos. Porque aquí hay un café en una cafetería que te cuesta 500 yenes, 5 euros o algo así. Y el Can Coffee son... Son 4 duros. 100 yenes. Bueno, pues vamos a... Hemos estado últimamente... Te vamos a contar nuestra nueva afición. Bueno, ha venido una mala influencia a Tokio. Influencer. Y nos... Es influencer. Y hemos empezado a jugar al Street Fighter. Pero no al Street Fighter cualquiera. Estamos jugando al Street Fighter. ¿Cuál es? El Street Fighter 2. Que nos lo cuente Ernest. Que viene aquí al show. Ernest. Toma, Toma. Lo que no me descago es mucho sentido. Estamos en Japón. Todos hay que ir descalzo. Antes de jugar fuimos al campeonato este. ¿Qué te vas a hacer? No se me ve. No se me ve. Dale, para abajo. El campeonato. Ah, sí. Solo llegaron. Fue la segunda semana. Vamos a ver un poco lo que era el ambiente de un campeonato japonés. Que yo lo había visto por YouTube. Y... Dime, dime. ¿Y este campeonato de qué? ¿Solo japoneses o...? Solo japoneses y solo que... Creo que habían dos americanos. Dos con liga. Uno que había aquí. Te veo así sin energía. ¿Este qué es? No, a este no. Había que darle al Real Gold. A ver. Eh, campeonato. ¿Por qué fuimos a ese campeonato? ¿Por qué fuiste o por qué te gustaste Street Fighter? Yo creo que te engañé un poco, pero... Para acompañarte. Al final del día ya no podías más. Bueno, pero es que eso tenía otra razón que luego explicaré también. ¿Sí? Ah, vale. No, la historia es que nosotros cuando... Nosotros somos más de 80-90 que 90-2000, ¿no? Sí. Pues mira, insinuación. Y aún enganchamos el final en España de los recreativos. Sí. Aunque ya enseguida nos pasamos a la consola. Ajá. Sí. Futbolín. Sí. Y las cosas. Y entonces, en Japón eso continuó. Y aquí cuando vienes... Fascinante. Es que todavía la cultura es recreativo. Claro, es el paraíso para los geeks por el manga y todo. Pero también por los recreativos que están por todas partes. Y antes que vivían en Estados Unidos también tienen una escena como más pequeña. Pero también lo tenían. Y justo al lado de San Francisco hicieron el 25 aniversario de Three Fighters. ¿Y tú viciaste? ¿25 aniversario? No, no me vicié. Yo lo veía... Es que claro, una cosa que no teníamos antes era el efecto YouTube. Y yo sin jugar, porque tampoco había jugado en su día. Solo había, como dice... O alguno. Tocado la máquina, pero en una puta idea. ¿Se puede decir tacos? ¿Qué? Estamos ahí en horario no infantil. Entonces, bueno. Estuviste en el 25 aniversario. Sí. El 25 aniversario de Three Fighters en San Francisco. Sí. Y de repente llegas aquí a Tokio. ¿Y qué? Bueno, y pensé, coño, ya que también juegan aquí, pues vamos a ver. Pero entonces, juegan aquí, bueno, son los mejores. Son los mejores. Los japoneses. Sí. En general creo que en otros juegos también. Pero en este también, la diferencia es que este juego, a pesar de que hay muchos juegos más nuevos, y aún no he dicho la versión, el Street Fighter que fuimos a ver era el 2, que es el de toda la vida. Por eso hacía referencia cuando crecíamos. ¿Pero era el Street Fighter 2 algo? Sí. ¿Por qué tenía el 2? Es el japonés, el X. El X. Vale. No es un Street Fighter porno. O sea, no es aquello que abres y sale el chune en bolas y tal. No, no, no. Es otra cosa. Es otra cosa. Eso fue engañado. Pero bueno, representa que del Street Fighter hicieron más versiones y había un mundo en que al final la gente se perdía. Y la última, digamos, bueno, la más completa, pues se quedaron ahí. Después ya salió que si alfa, 3, 4, pero digamos que alfa. Que añaden demasiadas cosas. La más auténtica es Street Fighter X. Exacto. Que en Estados Unidos... Champions y Petition. No, 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 que va, que va. Sí, se llama Grand Master Challenge. Vale, vale. ¿Y cómo fue el campeonato? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vio? Vamos a ver. Vamos a que pase aquí. Bueno, espérate un segundo. Así que tenemos... Tenemos ya un pringado voluntario. Muchas gracias. Capitán Urias va a editar nuestros vídeos. Así que mete el vídeo aquí. Así que metes aquí el vídeo del campeonato. Y cuéntanos de qué va el campeonato. Aquí vemos el ambientaje que hay. Sí, porque pusieron, creo que 17 o 18 máquinas de Street Fighter. Y estamos hablando de un juego del año 94. O sea que en este salón normalmente no tienen tantas, pero para el campeonato... Hay que ponerlas todas. Sí, cambiaron lo de dentro y pusieron un montón de máquinas de eso. Y hacían como, creo que era un campeonato de equipos de 5. Y han tenido contra 5 y resulta que estaban los mejores. Había el mejor Honda, el mejor... Bueno, pero el mejor al final perdió ahí en la última... Y llegó en semifinales, cayó... Es que nos refieres a Londa, ¿no? Sí, a Londa. Bueno, eso nos gustaba bastante. Pero cayó. Y al final, no me acuerdo ni... La más emocionante fue la partida esta en la que jugaban los que todo el mundo odiaba, ¿no? Que eran el Vega, bueno, cómo sé, el Español, ¿no? Sí, es que... Los nombres tienen que cambiar. Cualquiera que mire en YouTube enseguida puede empezar a... Los traperos, los que juegan ahí a la ofensiva. Sí. Como... Haciendo los detalles. Es que si tú le preguntas a cualquier español, bueno, si me preguntabas a mí, dices, bueno, pues, horrible Ken, y botón fuerte, botón y patada. Eso es lo que hace el pringado, este. Botón y patada. Este, este, y que hace ahí... ¡Bafa, bafa! Pero se ve que no, se ve que aquí todo el mundo utiliza todos los caracteres. Además, se consideran que el mejor es el Indio, que yo nunca había visto el Indio... Sí, el Dalsim. ¿El Dalsim? Sí, sí, se ve que es el más difícil de controlar, pero se ve que es el más completo. Pero hay algunos caracteres que están odiados en Japón. Uno de ellos es el Vega, el Español. O sea, que los japoneses... Hacía el salto este y era un coñazo. No porque fuera español, no, sino porque tiene una técnica que es un poco sucia. Pero aún así hay un japonés que lo utiliza, y por eso nosotros íbamos a favor del equipo contrario. Y en el mismo equipo había otro que también odiaba a todo el mundo porque usaba al Zagat, ¿no? Sí, hay un Zagat que está como el power de ese jugador, ¿no? Exacto. Hay estos dos caracteres que son... Bueno, pues eso. Fuimos al campeonato, que fue... Bueno, tú tuviste 10 horas ahí. 8 horas. Yo fui al final solo. Yo fui solo a las últimas horas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Un paréntesis. Fui en el momento de mi pico de Rubeola. Porque resulta que estuve tres semanas en cuarentena. He estado en Rubeola. ¿Os acordáis de que cuando grabamos el capítulo número uno? Pues ahí fui infectado. Alguien fue infectado. Eso pasa por... Toma, bebe un poquito ahí. Y llamando a nuestros padres. A infectarte. Y desde el campeonato, pues ahora nos juntamos todos los miércoles a jugar. Y siempre queda el primero. Siempre ha ganado Antonio todos los campeonatos. Antonio. Antonio es el... Y luego Carlos y este. Y nosotros perdemos los últimos. Sí. Hay que mejorar. Pero mola porque... Y jugamos a la versión de Dreamcast. Ah, sí. Que hoy no podemos enseñarosla porque... Porque Antonio... Falta el... Igual. Bueno, si viene luego os enseñamos los mandos. Pero yo traigo un par de cositas. Vamos a hablar... ¿La tienes? Pues enseñanos. Ah, sí. Venga, va. Enséñanos. La tengo para aquí. Las galetes. Pero mola porque con la esposa nos encontramos los miércoles, ¿no? Porque por eso estáis súper ocupados y claro. Pues hoy... Vale. Os enseño. ¿Qué es eso? Pues... Ah, aquí por eso... Un osní. Oh, un botón. Recativa, ¿no? Sí, porque... Aquí, si ves los campeonatos, lo que hace la gente es traerse su propio joystick. ¿Qué pasa? Porque ellas juegan con versiones de consola. Que seré Street Fighter 4 y Tekken y no sé qué polla. Y no para de decir tacos, ¿eh? Y entonces se traen su propio joystick y os acordáis cuando en la Campus Pad y otros sitios que hacían el modding de PCs a saco? Sí. Pues hace lo mismo con los joysticks. Entonces te puedes comprar... Y entonces nos atrae un botón. Piezas. Bueno, si yo me acuerdo, aquí a veces paraban la partida, llegaba un tío friki con el pelo largo, abría en el campeonato, se ponía a soldar cables y seguían la partida. Ah, bueno, pero esos son campeonatos que hacen en las recreativas. Pero yo hablo más de los campeonatos que cuando son Estados Unidos contra no sé qué, contra Japón o que lo hacen en algún sitio. Pero en Las Vegas, por ejemplo, hay uno anualmente. Y... Tocatelo el huevo. ¿Y esto? ¿Esto se engancha aquí? Sí, no, no. Esto es el stick. Esto lo compra... Ah, ¿sabes al revés? No, no. Ah, qué inútil. Mira, ¿ves? Aquí tengo el mando de un amigo. Ah, coño. Hostia, así que tiene buen feeling esto. ¿Ese cuando no es tuyo? No, es de un amigo. Oye, digo que es de un amigo y la gente que tenga lo que quiera. ¡Hala! Ahí sale, ey! ¿Sos pro, no? Y este... Ah, este es USB. Sí, pero... Vale, vale. La longitud del cable... ¡Oh, qué grande! Para drinkas no nos vale. La longitud, fíjate. No, no. Entonces puedes meter esto aquí. La longitud. La longitud. Normalmente son un poco más grandes. Ajá. Este es un poco versión para llevar arriba, hijo, pero pesa lo que... A ver, enséñalo aquí a cámara. Esto es versión de bolsillo. Sí, está en versión de bolsillo. Para jugar con el iPhone. Te aburres en el... Te aburres en el... Te sacas esto ahí y ya. Pon el iPhone ahí. Sí, ¿no? Oye, pero sí que... A ver. Ah, sí que se nota, ¿eh? Que este... Sí. Bueno, este es el antiguo y entonces este ahora tiene las partes exactamente como la de las recreativas japonesas. Normalmente si lo quieres ya con los componentes japoneses, los justics ya a partir de 100 dólares, pues no... Menos de 100 dólares no baja. Igual. Y entonces a la gente ya te digo, le cambia... Esta es la foto que lleva por defecto, la gente lo cambia, se pone su maricona de... ¿Te puedes cambiar esto? Todo, todo, todo. Incluso lo abre así y entonces se pone una placa para que sea compatible y lo puedes conectar no solo a la Xbox sino a la Dreamcast antigua, al PC, no sé, cosas... O luces también, luces que cuando aprietas se ilumina el botón. No sé, cosas así muy raras. Pues venga, luego jugamos, luego jugamos. Si llega Antonio, si llega Antonio, jugamos a ver quién gana hoy. Perfecto. Muchas gracias. Va a ganar este. ¿Tienes más juguetitos que enseñarnos? Más juguetitos de que... No. No. Yo he visto a uno antes aquí en la mochila esta. Ha salido algo sospechoso. Corta, corta. Muchas gracias. Venga, Ernest. Y ahora vamos con el tema secreto de... No, el tema secreto era la rubeola que me pegaste. Ah, eso era el tema secreto. Vaya rollo. Bueno, pues vamos a hablar... Tenemos aquí, hemos... De las sugerencias que nos habéis mandado, vamos poniendo temas y vamos hablando de ellos. Sí, ver. Y hay un tema muy importante que es... Esto se llama más de... Geek on the Freaky. Sí. Y aquí tenemos a Rodrigo que tiene el dominio freaky.net, que es la hostia, es el prototipo de freaky. La hostia. Y resulta que no ve Game of Thrones. No, no ve Game of Thrones. O sea... Esto, ¿cómo podemos explicar esto aquí a la audiencia? Tienes que explicar. Porque no ves Game of Thrones. Yo la primera vez que tuve en contacto con Game of Thrones, con Juego de Tronos, fue jugando con un amigo a los Juegos de Cartas. En Juego de Cartas se salió hace un montón. Es verdad, que se dice Juego de Tronos, Juego de Tronos. Y... Bueno... Juego de Cartas. Era un juego divertido, como un juego. Y luego, salió todo el rollo este que iban a sacar ahí, la serie y todo. Y me empecé a leer el libro. ¿Te has leído el libro? Sí, el libro me he leído el primero. Es tordo el libro, tío. ¿El tordo? ¿Es tordo el libro? O sea... ¿Qué sabéis? Tío, es peor que es Señor de los Anillos. Es un libro duro, con profundidad, con... Te tienes que meter... Tanto personaje me rayó. Por eso tienes que ver la serie. Ya me he visto los 4 o 5 primeros capítulos de la primera temporada. Pues me aburrió. La banda sonora es una mierda. Toro, tororo, tororo, tororo. Una mierda, tío. Vale, vale, vale. Es una mierda. Quiero verla solo porque como todo el mundo está hablando... ¿Está todo el mundo hablando? De ahí, de no sé qué... Es que el resultado, bueno, ya lo ha visto todo el mundo. Bueno, vaya, spoiler alert. No, no, no digas si alguna vez lo veo, cabrón. No lo sabes todavía. O sea, bueno... No, 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 como lo digas. ¿Cómo lo... Me voy a ir a este videoblog y no vuelvo. Díte los libros. Díte los libros. ¿Qué es el libro? No, mírate... Total, si son 20 capítulos más. Venga, habla. Y ya está. Bueno, pues nada, no hay spoiler alert. Vale. Pero ten cuidado en internet, que miras en cualquier lado. No, no, no hay nada. Yo voy al Reddit cada vez que iba algo. Venga, va. Pero vamos a... Guru Talk. Vamos a hablar, Guru. Te he traído pegatinas de Guru. ¡Oh, yeah! Porque ahora... Mis pegatinas que voy poniendo aquí. Te he traído pegatinas de Paz. Hay hueco aquí. Paz es una red social... ¿Qué es eso, tío? Paz. Ah, pero al revés. ¿Cuál es de Paz? Mola. Paz. Sí, mira como aquí, con los smileys de Paz y tal. Mola. Ahí tienes. Una me da otra. Y estas he traído para que no os peleéis. Porque es que si no, luego se pelean Carlos y Rodrigo. Sí, es el que he traído para... Toma. Más pegatinas que yo el cabrón. De Paz para Carlos y para quien quiera. Si quieres más. Y yo. Y otro... Estoy leyendo... Que es muy friki. Oye, tiene la firma del tío que creó Rubi. Por eso, por eso. Mira. La firma del tío que creó Rubi. Está Mats. Conoce a su puta madre. La conocemos nosotros. Y... Vaya tela. ¿Y esto qué es? La verdad es que no tengo ni idea. Me gustó. El niño Kiko. Y el elefante de Hadoop. Que madre mía. ¿Cómo pusiste esto? Nada, pues todo sobre Rubi en general, ¿no? Porque se ha parado eso. Se ha parado el counter. Y estoy leyendo libros. Se ha parado el counter. Pero no os diréis. Que estamos bebiendo té. Luego dirán... Se ha emocionado por Paz. Luego dirán que estamos bebiendo alcohol. No, de todo mentira. Bueno, él sí. Tú estás bebiendo ahí cuatro. Que no. Es un té. Y además es té sin azúcar. ¿Vale? Té sin azúcar. Sin azúcar. Bueno. Menos chocada. Estoy releyendo un libro que leí en español. Y estoy leyendo... ¿Cómo se dice? Neuromancer. Lo estoy leyendo ahora en inglés. Neuromante. No, neuromante. Neuromante. Neuromante es diferente. Neuromante es diferente. Neuromante. 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 ¿Cómo que neuromante? Neuromante. Neuromante. Bueno, el neuromante. Neuromante. ¿Vale? Que me está gustando mucho más que la primera vez. No sé si... Porque ahora... No sé. Y yo... Ah, sí. Creo que sí que... Cuando lo leí no había estado en Japón todavía. Y ahora me he dado cuenta que hay muchas cosas que si no estás aquí es difícil de entender. Se ve que lo escribió... Es un libro de ciencia ficción. Que lo escribió William Gibson. ¿Es de Wintermutter? Eh... Cuando... Cuando vino... Él vino a Tokio a finales... A principios de los 80. Y cuando volvió escribió la novela esta. Que está ambientada en un Tokio post-apocalíptico. Donde la gente se conecta a la Matrix. Ya usa la palabra Matrix. La gente se puede conectar a la Matrix. Es un tordo entonces. Se ha copiado de la película de... Es un tordo. Es al revés. Porque esto es el año 84. No, que se ha copiado, tío. Por eso, lo del Matrix, los orígenes es de aquí. De William Gibson. Lo tienes que ver. Lo tienes que ver. Pues eso. Y la acción y tal ocurre en Tokio y Chiba. ¿En Chiba? Sí. Bueno, la mayoría... El tío... La zona de Chiba es como una zona de los barrio bajos. Que más o menos ahora también. Pero no tanto. No, en la película esta es como... En el libro, Shinjuku es como ahí donde están las corporaciones. Y en Chiba están todos los drogadictos que se meten cosas para conectarse. Porque necesitas cosas para poderte conectar a la Matrix. Bueno, el... Yo no quiero decir lo que pasa en el... Siguiente tema. Bueno, el barrio... Vale, y la... Otro libro. El... Blink. Blink. Pero si no te lo has traído. Decíamos que... Bueno, Blink. ¿Enseñarlo? Venga, sí. Blink. Blink. Aquí... Esto es el Blink. Imaginaos que es Blink. No. Blink es un libro de autoayuda. No es de autoayuda. No, pero es como estos libros de autoayuda. Vaya explicación más mala. No, pero son todos estos libros así como metafísicos. Es un libro de Malcolm Gladwell que cuenta... Que cuenta cómo no hay que... Cómo hay que tomar decisiones basado en tu primera... El primer instinto. Que muchas veces pensar demasiado al final te arrepientes... Bueno... Sí. Que el primer instinto siempre hay que mirarlo muy bien. Es el válido. Pero sobre todo lo dice como si tú eres experto en algo, ¿no? Sí. Si tú eres experto en algo o... El primer instinto tienes que seguir. Aunque tú no sepas realmente por qué es... Hay un ejemplo... Yo me acuerdo... A ver... Un ejemplo de los mejores que haces de... La obra de arte. Las obras de arte. Eso es lo más... Cuéntalo. Cuéntalo tú. El primer capítulo... Yo en realidad, si no queréis leeros todo el libro... Cuéntalo. Le va dando vueltas a lo mismo. Explícalo. Es el primer capítulo en el que cuenta una obra de arte que parece... ¿Cómo se dice? Legit. Legit. Original, ¿no? Que no es falso. Y entonces empiezan a... Bueno, se lo muestra a varios tratantes de arte. Y todos acaban diciendo como... Esto huele a chamusquina. Ajá. Entonces no saben qué pasa. Pero aunque parece auténtico, algo les huele mal. Y al final, después de muchas pruebas y de un montón... Acaban sabiendo que... Que sí, que en realidad era una falsificación, ¿no? Y nadie sabía por qué. No sabían por qué. Pero lo intuían. Vale. Y se basa un poco... Todo da vueltas al final un poco alrededor. Yo me acuerdo de otro que era... Que iban... Iban varias personas a un sitio... Y a un grupo les dejaban... Les regalaban una obra de arte. Y a un grupo les dejaban pensar... Les enseñaban las obras de arte. Luego les dejaban irse a comer y tal... Y pensar en cuál les gustaba más. Luego volvían. Volvían a mirar las obras de arte. Y elegían una al final. Mientras que otro grupo les decía... Pues solo tienes tres minutos. Tienes que elegir una. Es rápido. Y al terminar... Dices, elige esta obra de arte. Al terminar, se iban a casa y les preguntaban... ¿Cómo desatisfecho estás? Y las personas que habían pensado más... Les habían dado dos o tres horas para pensárselo... Estaban satisfechas. Las personas que habían tenido solo uno o dos minutos para elegir... Estaban insatisfechas. Pero... El experimento... Al cabo de treinta días... Les volvieron a preguntar... ¿Estás satisfecho con la obra de arte que has metido en tu salón? Y la gente que la había pensado demasiado... Estaba insatisfecha. Bueno, menos satisfecha que la gente que lo eligió enseguida. Entonces eso. Blink y Blink en inglés. ¿Cómo se diría en español? ¿El libro cómo se diría en español? Es como un pestañeo, ¿no? Bueno, si está en español lo pondremos en el enlace por ahí. Es un libro curioso sobre psicología. Cómo piensan las personas y... ¿Lo aplicas en tu vida? Es aplicable. ¿Tú lo aplicas? Yo lo aplico... Sí, lo aplico a veces. Lo aplico a veces. Cuando una cosa... Cuando una cosa sabes que ya va a pasar... ¿Para qué repensarlo? Y lo haces y ya está. ¿No? Y si estás... Y si estás pensando demasiado sobre algo... Si debes hacerlo o no... A lo mejor... A lo mejor significa que no quieres hacerlo. Entonces no lo haces y ya está. Claro, pero por otro lado también... Estamos filosofando demasiado. Aquí estamos perdiendo audiencias. Y... ¡Wey! Es igual de verdad. Porque esto... El YouTube... Los buenos. Los buenos se van a quedar. Las estadísticas del... Porque ahora las... Los analytics del Google... Del Google YouTube... Del YouTube... Están súper... Están súper curradas y puedes ver... Podemos ver cómo baja la audiencia. ¿Vale? Entonces... Aquí está bajando ya. Sí, está bajando. Pero hasta el final... No. La retención es muy buena. Un momento. ¿Verdad? Echale un trago al whisky para animar el... No, pero en serio. Ahora, tú piensa. Y si... Bueno, gracias... Hubo más de 300 personas que lo han visto entero hasta el final. A ver si llega a la final. Y hay una... Hay una estadística muy buena. Desde... Hay que saludar. Creo que es... Desde Bélgica... Nos vieron 30 personas. Bélgica... Y terminaron hasta el final. Que deben ser Erasmus o algo. Bélgica, gracias. No serán... Serán españoles que están en Bélgica o algo. No, no es chocolate, cerveza Bélgica... Pues saludos. Saludos a la afición de Bélgica. Déjame contar lo que quiero decir. Venga, cuenta. Pero el Blink este no te puede llevar al consumismo. No puedes llevar... O sea... Si te quieres comprar algo y lo piensas... A lo mejor a los 15 días dices... Yo no quiero esto para nada. Porque también... Para chorradas... Pero es que... Depende. A ver... Sí, a esto también estoy de acuerdo. Para... Para comprar... Hay una... Hay una cosa que he encontrado hace poco en Amazon. Que es... Te lo metes en el shopping cart. Pero te lo pones abajo para que no se pida. Entonces... Te ayuda a no comprar tantas cosas. Y luego si lo que dices... Tú lo miras a los 3 días... Y dices... Esto no lo necesito. Y lo eliminas y ya está. Entonces... Es contrario. Esto es contrario. Pero para otras cosas... Para otras cosas uso el Blink. Pues si... Si me gusta la fotografía... Pues me voy a comprar una cámara... Pues para qué... Me la compro y ya está. Si sé que me la voy a comprar al final. Es decir... Si vas a tener que tomar una decisión en tu vida... Sobre varias opciones... Y tienes que elegir una... Sí. A la que te dé el hancho... El... El feeling inicial. Mejor que... Que elegir... Pero no decir... Me interesa esto, lo compro ya. Sino que lo tienes que elegir. Yo creo que... Y aquí entramos... Hay otro que es el Paradox of Choice... Que este es otro libro de otro tío... Que es cuanto más... Cuantas más... Porque estamos en una sociedad que cada vez tienes más opciones para elegir... Y al final tienes tantas cosas que te estresas. Eso es verdad. Entonces si entras en un supermercado... Este es el ejemplo era... Si entras en un supermercado que hay tantas cosas... Hay 20 tipos de salsas de tomates... Tienes tanta información... Tienes tanta información... Que al final... Al final la gente no compra. Entonces... Lo han estudiado y al final es mejor... ¿Por dónde está? Poner... Poner solo... Dos marcas de tomate... Y hasta... O una... Y entonces vas y... Pues este... O pones tres... El más barato, el más caro... Y el que quiere pagar más... Pues... Y el que quiere pagar menos... Pilla este. El Paradox of Choice... Es como ahora tenemos... Los japoneses ponen tantas bebidas y tantas cosas... Que dicen... Hostia... ¿Y ahora qué? Entonces... Ahora Apple... Como una caja de bomba. Apple nos va a sacar el Mac Pro... Sí. Y tenemos más Paradox of Choice. ¿Te lo comprarías? ¿Qué vas a pillar? Yo creo que... No. No. ¿Para qué? No. ¿Por qué? Yo me voy a pillar... Yo soy más de Mac Minis. Me gustan más los Mac Minis. O sea... Ahí... Me dan bien. ¿Por qué no necesitas tanta potencia? Porque a ver cuánto vale. Depende. Si sale... Saldrá 5.000 pavos o así. Tanto o tanto, ¿no? Saldrá... No sé. A ver. Pero... A mí lo que me raya de este nuevo... Es que si está orientado a un público profesional... Sí. No es muy difícilmente ampliable. O sea... Lo típico... A lo mejor tú eres un profesional y le quieres meter... Un montón de discos duros. Lo vas poniendo ahí con la triga. No puedes. O sea... Yo creo que la ampliación está hecha toda por... ¿Cómo se llama el Thunderbird este? ¿Cómo se llama? El Thunderbolt... Pero además es 2. Yo no sabía que ya... Va con Thunderbolt 2 ya. Claro. Están intentando que todo sea Thunderbolt. Entonces... Toda la ampliación del ordenador pases por ahí. Sí. Y discos duros Thunderbolt todavía no salen. Casi nada. Ay, pero son caricia. Pues hay los MacBook Airs también que ahora la batería dura más, pero es lo mismo. Bueno, también lo que me han metido es a los de 11 pulgadas. El más bajo es de 128 gigas en vez de 64. Y el siguiente modelo es de 256. O sea, más. Pero no hay nada nuevo. Es más de todo. Pero yo no le cambiaría nada más. O sea, Carlos, tú tienes un MacBook Air. ¿Le cambiarías algo a tu MacBook Air? Nada. Las pegatinas. Estabas mis pegatinas en pazos. Las pegatinas. Si tuviera más batería, mejor, ¿no? Lo he enchufado a la red. Bueno, pero... El timer. Si te da más batería por el mismo precio, perfecto. Si me da más batería... Y más disco de oro por el mismo precio, perfecto. Pero no le cambias nada más. No, no le cambias nada más. Ya está. ¿Qué hace falta, Retina Display? No. Bueno, yo tampoco creo que haga falta. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado de todo. Ahora estamos bajando más la audiencia. Solo que eran los buenos los buenos. Sí. Sí, hay que hablar... Como estamos en Japón, hay que hablar de trenes y de comida. De comida... Androida. De comida lo dejamos para la próxima, ¿vale? Iremos a algún sitio... Sí, tendríamos que hablar de tu... ¿Eso lo dejamos para la próxima también? Otro, sí. Venga. De comida también hablamos la próxima. De trenes. La línea Yamanote. Es una de las líneas más míticas de Tokio. Que es una línea circular, así. Va haciendo así. Si vienes por primera vez a Japón o a Tokio, es una de las formas más fáciles de moverse. Si te lías ahí, porque hay un montón de líneas, te subes a la Yamanote y sabes que vas dando circulitos. Además, como es de JR, puedes ir con el JR Pass. No, y que pasa porque es como sitios... Sí, pasa por... De Tokio, prácticamente. Pasa por los sitios importantes. Menos si quieres ir a Japón o algo. Pues eso, que cumple 50 años. Este verano. Y hay un... Si tienes suerte, hay ciertos trenes que son especiales. Que son... Están marcados 50 aniversarios de la Yamanote. Yo todavía no lo he visto. Por las mañanas no pasa. Tengo fotos. Sí, ya tienes. ¿A qué hora lo has visto? El del... Todas horas. Pasan bastante. A todas horas. Yo no lo he visto todavía. El balón es verde. Y ahora es jodido. Y como pues... Mándame las fotos. El color original verde de la Yamanote. Y luego... Sí. 50... En cada agarradera de estas de las manos... Dentro también. Tienen colgada una foto de los trenes originales. Vale. A ver si lo veo esta semana. Y pongo fotos. Los losers. Pues bueno, se acaba la conversación de trenes. Estoy jodido, estoy jodido. Y lo dejamos aquí. La próxima hablaremos de comida. Iremos a... Sukemen. Hablamos de Sukemen la próxima. Sukemen mítica. Vamos a algún restaurante y grabamos dentro, lo que sea. Y ya está. Sí. Vale, muchas gracias por aguantarnos. Los superfanes. Los superfanes que aguantan hasta el final. Venga. Vengas. Y mandadnos feedback. Que si no, cada vez lo haremos peor. Soy el indio. Yo soy el indio. Soy el indio. Oye, pues es casi igual, ¿eh? ¿Qué haces? Tío, que me mata. Tío, sujetame a esto. Joder, Jaduki, ¿qué me ha hecho? Mira, que soy el indio, ¿eh? Oye, oye, pues es bastante realista, ¿eh? Toma, toma. ¿Eso tú no lo has dejado? Que me tío. Pero es muy malo. ¿Te ha matado? Toma, toma. Toma.